Tunicars Honda presenta los deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos con información deportiva y arrancamos con el fútbol mexicano. A un mes de que se reinicie el torneo y ya con los equipos en sesiones de entrenamiento, todo sigue dependiendo del estado general de la pandemia. El director general de Promoción de la Salud del Gobierno de México explicó que de presentarse un brote dentro de los equipos no quedará más remedio que suspender el torneo, así que tendrán que estar vigilantes de esa situación. Muchos rumores en torno al futuro de Raúl Jiménez. He hablado del Manchester United y de la Juventus recientemente. Esto sería uno de los movimientos más atractivos del mercado venidero y por eso es que también comienzan las especulaciones sobre su precio. Según informaciones reveladas en Inglaterra, el Wolverhampton estaría pidiendo 100 millones de euros por el delantero mexicano. Hay que recordar que pagó alrededor de 40 por sus servicios. Después de tres meses de negociaciones, peloteros y dueños, muy buenas noticias. De grandes ligas llegaron a un acuerdo para el regreso del béisbol el próximo 23 o 24 de julio con un calendario de 60 juegos. La temporada iniciará con los entrenamientos que estarían estipulados para el 1 de julio. Uno de los cambios más importantes que se implementará será el regreso del bateador designado tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Extraordinaria noticia para los amantes de la pelota. Vuelve en un formato corto, pero vuelve el béisbol de grandes ligas. Esto y más en titulares y más de lunes a viernes. Gracias, buenas tardes.